Es un día muy especial para Fuebla, lo anunciaba el otro día con motivo de la fiesta de la bicicleta, que en esta semana de la movilidad íbamos a tener grandes noticias en cuanto a la movilidad se refiere, en cuanto a todo lo que tiene que ver el respeto del medio ambiente y esta es una de ellas, cómo vamos a poner en marcha estos cuatro magníficos autobuses eléctricos con cero emisiones que vienen a cumplir con el compromiso que tiene el equipo de gobierno de transformar nuestra flota de la empresa municipal de transportes, pues ir transformándola, ir electrificándola, ir siendo más respetuosos con el medio ambiente. Vemos en primer lugar estos cuatro autobuses que estamos hablando de un gasto de cerca de 600.000 euros cada autobús y que próximamente vendrán otros siete a completar esta primera tanda de transformación de la empresa municipal de transportes. Si a esto le unimos, como decía, toda la celebración de la semana de la movilidad y esta tarde que vamos a hacer entrega de una serie de vehículos, bicicletas, para fomentar el uso de un transporte saludable donde hemos implantado en la ciudad. Habrán visto los vecinos ese tipo de hangares para colocar de forma segura las bicicletas. Yo creo que es una apuesta muy importante por la ciudad. Creo que nos situamos a la vanguardia de la transformación de la forma de moverte dentro de una ciudad. No solamente con una apuesta que para nosotros es fundamental, que es la empresa municipal de transportes, sino mantenerla, como decía, a la vanguardia y en esa modernización que estamos generando en estos momentos.